Hola amigos, bienvenidos a este video MUE. En esta oportunidad vamos a conversar un tema que va a ser extremadamente relevante en la medida que ustedes estén trabajando en un sistema que confía en el modelo de la medicina de urgencia. ¿A qué me refiero con esto? Es que no esté separado, como en la gran mayoría, por ejemplo, de nuestros hospitales públicos, la urgencia quinecológica de la urgencia adulto. Y aunque estén separados, muchas veces se van a topar y van a consultar, van a llegar pacientes a la urgencia de adulto consultando por metrorragia, por sangrado genital. Nosotros trabajamos en Clica Santa María en un sistema en el cual compraron el modelo de la medicina de urgencia, por lo tanto no somos nosotros los médicos de urgencia los que vemos todos los pacientes adultos desde un principio. Por lo tanto, tenemos acceso y nosotros somos los responsables de ver a las pacientes que vienen con comillas motivos de consulta ginecológica, que en otros lados son derivadas de inmediato al especialista que es el ginecólogo. Ojo que no estoy diciendo en ningún caso que nosotros reemplazamos al ginecólogo, al contrario, necesitamos la ayuda del ginecólogo en el 100% de las pacientes que consultan por metrorragia. Pero somos nosotros las que las vemos inicialmente y este video está orientado más que a un enfrentamiento desde el punto de vista ginecológico de la metrorragia, a un enfrentamiento desde el punto de vista de la medicina de urgencia y qué es lo que deberíamos hacer nosotros con estos pacientes. ¿Qué es lo que quiero que se lleven después de este video? Primero, que la metrorragia es un sangrado y, por lo tanto, es exactamente igual que cualquier otro sangrado. Hay que enfrentarlo como cualquier paciente que sangra. Segundo, una mujer con metrorragia y dolor abdominal es un embarazo hasta demostrar lo contrario. La segunda pregunta que viene de la mano y que no podemos dejar de hacer es ¿Dónde está este embarazo? Es un embarazo estruterino o yo en esta visita a la urgencia, en realidad no he sido capaz de definir si este embarazo está dentro del útero o no. Tercero, dolor abdominal, metrorragia, embarazo o test de embarazo negativo. Pensamos en otras causas, causas estructurales, metrorragia disfuncional y ojo con los pacientes que tienen coagulopatía, ojo con los pacientes anticoaguladas porque, como es esperable, pueden tener mayor repercusión sistémica del sangrado porque van a sangrar más. Es esperable que sangren más. Y por último, si bien esta es una patología ginecológica, cuando tenemos un sistema manejado por médicos de urgencia, es interesante discutir el momento en el cual el ginecólogo debería conocer a esta paciente. Toda paciente con metrorragia, desde mi punto de vista, tiene que ser vista por un ginecólogo en la urgencia. Nosotros podemos ganar tiempo, podemos tratar de solucionar algunos problemas, podemos, en pacientes muy seleccionados, darlas de alta y derivarlas a un control ambulatorio con ginecología, pero estas pacientes necesitan una evaluación ginecológica. Otra pregunta que es más interesante es, ¿cuándo lo involucro? ¿Con qué cantidad de información lo involucro? Y eso lo vamos a discutir hacia el final del video. Hoy en día, está muy en boga el tema de la inclusión y que queremos ser todo igual, la igualdad de derechos, pero lamentablemente, desde el punto de vista médico, esta es una patología de mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene la capacidad anatómica ni hormonal de presentar metrorragia. Por lo tanto, hablar de inclusión, igualdad, o incluso en tratado de ginecología, medicina de la mujer, etc. Está bien, pero esta es una patología específica de mujeres y por lo tanto requiere un manejo específico para la mujer. Por lo tanto, tengan eso en mente. No es de malo, ni de machista, ni de querer generar polémica. Desde mi punto de vista es como es. Esto es interesante porque toda la mujer tiene su ciclo. Hay que, si bien no saberse el ciclo de memoria me parece a mí, a menos que uno sea ginecólogo, que me imagino que se lo aprenden por repetición, pero sí saber la fecha de última regla en toda paciente en edad fértil es un dato que tiene que estar, sobre todo si viene por droga abdominal, sobre todo si viene por metrorragia. Recuerda, la metrorragia se define como un sangrado fuera del pedido menstrual, en el fondo. Un sangrado dentro del ciclo donde no debería haber. O sea, más allá del 0 al séptimo día. Cualquier sangrado entre el 7 y el 28 debería considerarse, o sea, se define como metrorragia. Recuerden los periodos en el fondo y en qué periodo está, porque por ejemplo, en una paciente con dolor abdominal de inicio más o menos brusco, con un test de embarazo negativo y que tiene un poco de líquido libre y que está dentro del día 14 de su fecha de última regla, uno debería considerar, por ejemplo, un cuerpo neutrohemorrágico y pudiera quedarse más tranquilo desde el punto de vista del diagnóstico, ya que rara vez el cuerpo neutrohemorrágico requiere una intervención mayor. A veces sí, pero es extremadamente raro. Tengan en mente los periodos y recuerden siempre preguntar la fecha de última regla, los métodos de inoceptivo, etcétera, o sea, la anamnesis ginecológica básica. ¿Qué pasa cuando la paciente ingresa sangrando? Evidentemente sangrando. Esto no debería asustarnos porque sabemos hacerlo y sabemos hacerlo bien. Recuerden que es una paciente que está sangrando, por lo tanto, se enfrenta como un paciente que está sangrando. ¿Ya? Secundario a un choque hemorrágico, secundario a un trauma, secundario a una hemorragia ingestiva, etcétera. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es, ok, tiene signos de hemorragia, lo que viene de la mano de inmediato es evaluar si tiene signos de choque. ¿Ya? Choc clínico, choque de laboratorio, y ya sabemos que no solo teniendo eso en mente avanzamos todo lo que tenemos que avanzar, porque el diagnóstico de choque es complejo. Esta paciente, por ejemplo, si bien uno mira los números, puede ser que no esté choqueada y que lo esté tolerando bien, y que sea una mujer joven, y que el lactato y los gases todavía estén bien. ¿Ya? Verso una mujer un poco más añosa, o con alguna patología cardiovascular, que haga que su reserva cardiovascular esté disminuida, haga que, si bien todavía la presión está normal, tenga una frecuencia cardíaca de casi 120 por minuto, y en los gases muestre un ácido sin láctica con, o sea, un ácido sin metabólica con un láctico alto. Y esta paciente sí está choqueada, ¿ya? Verso la otra, que por números sabía peor, pero no estaba. Esto es solamente para recordarle la complejidad que tiene el diagnóstico del shock, hoy en día, todavía. ¿Ya? Y que deberíamos aplicarlo a la paciente ginecológica, porque específicamente la paciente ginecológica, por alguna razón, los ginecólogos les cuesta mucho mirarlas con ojos de shock, o les cuesta mucho darse cuenta de que la paciente está choqueada porque está sangrando, ¿ya? Y es probablemente porque están acostumbrados a enfrentarse a una población joven, sana, que tolera perder dos litros y medio de sangre intraabdominal sin que se haga mucho, ¿ya? Por lo tanto, ojo con eso, ¿ya? Tiene que estar usted encima de la paciente. Como cualquier sangrado, la medida terapéutica más importante, sobre todo si es una paciente que está inestable o que está, en otras palabras, en un shock hemorrágico o que tiene signos sistémicos o consecuencias sistémicas de la pérdida de sangre que ha tenido, es ir a cerrar la llave. ¿Y cómo vamos a cerrar la llave con esta paciente? Lamentablemente, lamentablemente, no podemos hacer compresión. Lo que tenemos que hacer es buscar un ginecólogo porque lo que hay que hacer es un legrado, ¿ya? Le guste o no le guste. Es la manera de cerrar la llave en el contexto de la metrorragia. Por lo tanto, la metrorragia es un sangrado. Enfrentenlo como cualquier paciente que sangre. La medida terapéutica más importante es ir a cerrar la llave y vayan a buscar dirigidamente signos clínicos de shock. ¿Qué pasa en la paciente que consulta por dolor abdominal y metrorragia? Que, por supuesto, está en edad fértil. ¿Y ahora qué consideramos edad fértil? Uy, vendía hasta los 45, 50, no lo sé. Hasta que no haya llegado su menopausia. Pero en una mujer que llega a un dolor abdominal sangrando, esto es un embarazo hasta que se demuestra lo contrario. Por lo tanto, yo necesito demostrar de alguna manera que esa paciente está o no está embarazada. Aquí hay algunas diferencias entre la utilidad del test de orina versus una beta en sangre. Los ginecólogos prefieren una beta en sangre y yo los entiendo porque les da mucha más información y vamos a discutir un poco más adelante. les permite adelantarse a lo que deberían esperar en el ultrasonido. Porque una beta de 500, de 1000, de 1500, de 2000 o de 8000, los hallazgos que uno va a encontrar en el ultrasonido son completamente distintos. Versus que con una beta de 500, 1000, 1500, 2000 y 8000, lo único que vamos a tener con un test de embarazo es que esté positivo. Porque es un método cualitativo, no cuantitativo. Ahora, no sirve y es extremadamente útil cuando está negativo. ¿Por qué? Porque dado la sensibilidad y especificidad que tienen la mayoría de estos test, hay que tener un test bueno, por supuesto, nos permite prácticamente, prácticamente, descartar dentro del diagnóstico diferencial un embarazo ectópico, por ejemplo, o que esa paciente está embarazada. Por lo tanto, desde el punto de vista del flujo de los servicios de urgencia, sí puede tener mucha utilidad, porque una beta en sangre se demora una hora, por lo menos. No se demora menos que eso. Si está positiva, está bien, la espero y veo cuando sale. Pero si está negativa, perdí, entre comillas, una hora, ¿cuándo podría haber hecho un test de orina? Y saber a los 30 segundos si espero la beta o no espero la beta. ¿Por qué es útil o cuál es el segundo paso? Una vez que tengo una mujer con dolor abdominal, metrorragia, y que tiene un test de embarazo positivo, es ir a confirmar el embarazo intruterino. Porque esto puede ser síntomas de aborto, puede ser la implante. No lo sé. Ya, pueden ser distintas causas, pero lo importante es que si es que tengo alguna evidencia de que esta mujer está embarazada, ya sea por orina o por sangre, mi pega en el servicio de urgencia es tratar de confirmar el embarazo intruterino. Y eso lo voy a hacer a través de la ecografía intravaginal y la subunidad beta. ¿Qué cosas hacen que yo confirme un embarazo intruterino? Encontrarme con un saco gestacional con un saco vitelino. ¿Ya? Eso confirma la presencia del embarazo intruterino. Ahora, hay una entidad que se llama embarazo heterotópico, que es cuando hay un embarazo simultáneamente dentro del útero y en una trompa o en algún otro lugar fuera del útero. Es extremadamente raro, vamos a ver cuál es la frecuencia, y también vamos a ver que hay un subgrupo de pacientes en los cuales uno debería tener una sospecha un poco más alta y se podría haber enfrentado a este problema. ¿Ya? Pero lo que voy a hacer es tratar de confirmar el embarazo intruterino. ¿Qué necesito para esto? Como les dije, necesitamos la FUR, necesitamos una ecotransvaginal y necesitamos una beta cuantitativa. ¿Ya? Porque dependiendo del resultado de la beta cuantitativa, va a ser lo que yo voy a esperar a la ecotv, a la ecotransvaginal. O sea, dependiendo de la FUR, va a ser lo que yo voy a esperar a la ecotransvaginal y dependiendo de estos elementos, en el fondo, voy a saber y voy a poder decirle a la paciente, mira, quédate tranquila, esto es normal, vamos a esperar este tiempo. O, mira, ¿sabes qué? Me queda la duda, no lo sé. O, mira, ¿sabes qué? Tení 25.000 de beta y no te veo absolutamente nada intruterino. Por lo tanto, la probabilidad de que esto sea un embarazo intruterino normal es prácticamente cero. Hay que ir a buscar dónde está el embarazo y eso en una trompa, dentro del abdomen, etc. Pero por eso son útiles. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos esperables a la ecotransvaginal? Nosotros en este momento no estamos haciendo ecotransvaginal, pero sí vemos y nos llegan los informes de las ecos realizadas por los ginecólogos. Y tenemos que ser capaces de asegurarnos que la paciente entendió lo que el ginecólogo le dijo y que entendió cuáles son los pasos a seguir. Y para eso necesitamos saber, la edad gestacional, necesitamos saber si eso que vimos en la eco, que vieron en la eco, corresponde con la beta y corresponde con un embarazo normal. O incluso al ginecólogo que se lo puede haber pasado la sospecha de un embarazo ectópico. Un saco gestacional, y nada más que un saco gestacional, es esperable ver entre las 4,5 y 5 semanas. Si yo veo un saco gestacional y nada más que eso, a las semanas 7, probablemente estoy frente a un guadón embrenado o un embarazo que no es normal. El saco gestacional puede verse sin absolutamente nada adentro, hasta las 5 semanas, en forma absolutamente normal, y ese embarazo terminar completamente normal y seguir su curso. El saco vitalino, como hemos conversado, esto es patognomónico de un embarazo en chuterino, y se empieza a ver entre las 5 y las 6 semanas. Y finalmente yo empiezo a ver un polo fetal, incluso por el latido, entre las 5 y las 5 sobre 6 semanas. Recuerden que también además tenemos, dependiendo de la semana de gestación, un nivel de beta. Por lo tanto, haciendo el match entre beta, ecotransvaginal y fur, podemos decir si es que esto parece un embarazo normal o no. Y como les dijo, esto va a depender de la combinación de los resultados de estos exámenes. Otro dato útil a saber, por ejemplo, es que durante las etapas tempranas del embarazo, la subunidad beta duplica su valor cada 48 horas. Por lo tanto, un embarazo normal que yo espero que sea normal y que tenga una beta, por ejemplo, de, no sé, 250 o 300, donde es esperable no ver nada por vía transvaginal, yo la puedo citar a control en 48 horas y sé más o menos cuál es el valor que debería esperar si es que esto es un embarazo normal. Si está en 300, en 48 horas debería estar más o menos en 600. Si la cita en 48 horas más, la medicina se mantiene con dolor o sangrado y la beta de 300 está en 320, entonces probablemente está cursando con un aborto y no lo estamos viendo. Pero de esto nos sirve, además, tener el saberlo, el no saberlo, pero el saber que existen para poder ir a buscar los valores de referencia de la beta. ¿Cuándo vamos a sospechar y cuándo tenemos que tener un alto grado de sospecha que estamos frente a un embarazo utópico? En toda paciente en edad fértil que consulta por un dolor abdominal de inicio súbito. En toda paciente en edad fértil que tiene metrorragia y que se presenta en shock. Ojo que muchas veces el shock no es secundario a la metrorragia. El shock es secundario a un ectópico que se complicó y que se rompió a ese peritoneo y tiene 2 litros de sangre intraabdominal. Puede sangrar un poco, pero el shock se explica por qué tiene 2 litros de sangre intraabdominal, no por la metrorragia. Hay pocas causas, otras causas distintas a un embarazo utópico complicado que sangre lo suficiente como genera un shock. Salvo un paciente, como decíamos antes, con mala raciopo funcional, anticoagulazgo, coagulopatía, etc. Tercera escenario clínico, paciente con dolor abdominal y metrorragia que tiene una beta entre 1500 y 2500, o sea sobre 2000, y que el ginecólogo no le encuentra ni siquiera en un saco gestacional. Eso es altísimamente sospechoso de un embarazo utópico, hay que ir a buscar dónde está. Cuarto escenario, dolor abdominal, beta positiva, imagen anexial. Incluso en mi eco rubientaria desde el punto de vista de la urgencia, si yo tengo una beta positiva, tengo una mujer con dolor abdominal y la encuentro más en una imagen anexial, mis esfuerzos deben ir dirigidos a tratar de descartar la presencia de un embarazo utópico. Y por último, una beta positiva, que yo encuentro con líquido libre en la eco abdominal en la hora como el paciente, es donde ectópico está demostrado lo contrario. Estos son los escenarios donde necesitamos rápidamente definir si esto es un ectópico o no, necesitamos hacer una buena evaluación primaria para definir si este paciente necesita ir a pabellón al tiro o no, y dependiendo de eso, involucrar al ginecólogo. Si es un paciente que está inestable, yo necesito involucrar al ginecólogo al tiro, y no puedo aceptar como respuesta que vamos a esperar la beta, que vamos a hacer una imagen, etcétera. Porque si estamos en los escenarios clínicos que les describí antes, si no es un embarazo utópico, bueno, veremos qué es lo que es, pero si es y ya está inestable, esa paciente tiene poco tiempo por delante antes de que se siga choqueando y eventualmente presente un paro. Por lo tanto, necesito al ginecólogo. Ojo porque cuando uno hace el diagnóstico, como les decía, un embarazo intrauterino, existe este susto del embarazo heterotópico. Un embarazo obtenido de forma normal, entre comillas, la tasa de embarazos heterotópicos es de 1 en 30 mil. Ojo con los pacientes que quedan embarazadas utilizando técnicas de fertilización asistida, porque aquí la frecuencia aumenta a 1 en 500. Ya, sigue siendo extraño, sigue siendo inusual, pero aumenta de forma más que considerable la frecuencia, como por último para darle una vuelta y al menos discutirlo o plantearle la duda al ginecólogo. Mira, ¿sabes quién está con dolor? ¿Está con un poco de líquido libre? ¿Le encuentro? ¿Le veo un saco con latido? ¿Pero no me calza porque un embarazo o sea, y ni siquiera un embarazo que esté con signos de aborto con líquido libre? O sea, no, síntomas de aborto son dolor y sangrado, pero no debería tener líquido libre, ¿ya? Por lo tanto, en esa población específica, en los pacientes con fertilización asistida, si el cuadro clínico no calza como un embarazo intritorino, tener en mente de que pudiera ser un embarazo heterotópico y plantearse al ginecólogo de esa manera. Mujer, dolor abdominal, metrorragia, una de las causas que no hemos discutido y que también va a dar con una beta positiva es los síntomas de aborto o el aborto, ¿ya? este es un tema complejo, es un tema que involucra moralidad, involucra valores, etcétera, pero aquí me gustaría transmitirles de que realmente da exactamente lo mismo lo que ustedes opinen o su opinión personal sobre el aborto. ¿Por qué? Porque aquí está enfrente de una mujer que en forma no provocada la gran, gran, gran mayoría de las veces en forma no provocada sufre un aborto. Por lo tanto, si ustedes consideran que esa pérdida es o no es un ser humano, etcétera, da exactamente lo mismo. Lo que importa es lo que la paciente siente y piensa y cree, ¿ya? Probablemente si es una paciente católica va a sufrir mucho la pérdida de su hijo. No estoy diciendo que una paciente que no sea católica no lo haga, por favor, ya, o sea, no es el mensaje. Pero el mensaje es que si una paciente realmente está convencida de que antes de las dos semanas o antes de X cantidad de tiempo el feto no es feto y en realidad no deberíamos considerarlo como un ser humano, probablemente los sentimientos que le va a provocar el hecho de haber tenido un aborto o de haber tenido una pérdida van a ser menos intensos que el de la otra paciente que les plantee que sí considera que era su guagua, ¿ya? Por lo tanto los invito a que acompañen a los pacientes que compartan su que entiendan su dolor, ¿ya? Y que las acompañen, que la paciente se sienta acompañada. A veces en esto sirve comentarles que hasta un 15% de los embarazos de las mujeres normales de los embarazos normales terminan en un aborto, ¿ya? Porque, no sé, porque tiene malformaciones, porque es un feto que no es viable, etcétera. Razones hay muchas, muchas las desconocemos y probablemente esta tasa es más alta porque estas son las que nosotros sabemos que abortan, ¿ya? pero hay mujeres que tienen un sangrado, que tienen un poco de dolor, que se confunden con la regla y que nunca siquiera supieron que están embarazadas, por lo tanto probablemente esta tasa es un poquito más alta. Saber que y recomendarle a los pacientes cuando están en este proceso de mira, estás embarazada pero tenemos que ver dónde está, de que traten de no comunicar y no hacerse mucha ilusión hasta antes de las 12 semanas, ¿ya? O sea, hasta pasados las 12 semanas porque el 90% de los abortos ocurren dentro de este periodo de tiempo, antes de las 12 semanas, ¿ya? Por lo tanto, también, por supuesto, con la pareja, ella con su familia cercana, ella sabrá cómo manejarlo, pero de repente no está de más hacerle la recomendación, sobre todo si consultó o el diagnóstico lo hicieron en el contexto de dolor abdominal y metrorragia porque eso ya deberían considerarse signos de aborto, ¿ya? Y la probabilidad de que ese embarazo llegue a término es menor que un embarazo normal. Aquí la solución es el de grado y esto va a depender absolutamente del especialista, ¿ya? Yo no conozco ni manejo los criterios diagnósticos de cuándo mandar a la casa a una paciente con un aborto retenido, cuándo darle metrotrexate, cuándo realizar un de grado, eso es una decisión del especialista, ¿ya? Y es algo que el ginecólogo tiene que conversar con la paciente y tomar la decisión en conjunto. Aquí no nos queda más que apoyar la decisión y asegurarnos que la paciente entendió qué es lo que está pasando. Por lo tanto, mujer con dolor abdominal y metrorragia en edad fértil es un embarazo hasta demostrar lo contrario. La segunda pregunta que viene inmediatamente después es ¿este embarazo está dentro del útero o no está dentro del útero? ¿Es un embarazo ectópico? ¿Existe la posibilidad en esta paciente con un embarazo por fertilización asistida que sea un embarazo ecterotópico? Esas son las preguntas que tenemos que contestar. ¿Qué pasa si en esta paciente que viene por dolor y metrorragia tiene un test de embarazo negativo? Como les decía un test de embarazo es una beta está bien o sea, no está embarazada. Entonces volvemos como siempre a nuestra paciente que está sangrando por lo tanto hemorragia buscamos signos de shock ¿ya? Las mismas reglas exactamente las mismas reglas aplican con la salvedad de que si no está embarazada la probabilidad de que tenga un sangrado que produzca un shock hemorrágico es bastante menor ¿ya? Salgo algunos casos específicos que van a depender más que de la causa de las condiciones basales de la paciente ¿ya? O sea, pacientes más años o con capacidad con reserva funcional muy disminuida pueden sufrir en el fondo por la pérdida de menor cantidad de sangre que la paciente joda ¿ya? Y aquí es vital el ginecólogo nuevamente porque tiene que evaluar a la paciente si una paciente que viene con metrorragia tiene una beta negativa y no tiene signos clínicos de shock uno la gran 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 mayoría de las veces casi el 100% de los pacientes se pueden manejar de forma ambulatoria yo les recomiendo que si tienen disponibilidad de ginecólogo en la urgencia o tienen una derivación a una urgencia ginecológica cercana las mandan igual para que las evalúen ¿ya? a menos que ustedes puedan conseguir una evaluación ambulatoria en 24 horas o en menos de 24 horas ¿ya? si esa no es una posibilidad que la vea el ginecólogo que le haga una eco y que nos dé su opinión porque las causas que hay que sospechar son más bien causas estructurales ¿ya? y dentro de las causas estructurales están primero los miomas la endometriosis los pólipos y finalmente la neoplasia que mientras más edad tenga la paciente va a aumentar un poco la prevalencia ¿ya? ojo porque con esta estructura o sea con cada una de estas causas empeore el escenario en una paciente con alguna coagulopatía conocida o que esté anticoagulada por alguna razón o que tenga aspirina etcétera o sea que tenga algún factor que la haga sangrar más que una paciente normal ¿ya? porque lo van a tolerar más y pueden efectivamente sangrar más y finalmente si es que no encontramos ninguna o el ginecólogo no encuentra ninguna de estas causas nos quedamos con esta entelequia veda difusa que es la metrorragia difuncional ¿ya? donde en realidad ni siquiera los ginecólogos tienen muy clara la definición exacta yo la entendí como un sangrado fuera del periodo menstrual que en realidad no encontramos otra causa para explicar el sangrado ¿ya? o sea no tiene que ver con embarazo no tiene una causa estructural es algo una metrorragia difuncional y la gran mayoría de metrorragia se tratan con anticonceptivos y andan bien ¿ya? nadie se ha exsanguinado ni se ha muerto de una metrorragia difuncional lo que no podemos hacer y el error que no podemos cometer es de entrada catalogar a las pacientes con metrorragia como metrorragia infuncional que si bien es un diagnóstico frecuente tenemos que pasar por todo el camino que hemos descrito tenemos que descartar las causas graves tenemos que descartar las causas estructurales y finalmente si no encontramos nada podremos quedarnos con la metrorragia difuncional y eso me parece a mi también de nuevo que es peca del ginecólogo y no nuestro por lo tanto dolor abdominal metrorragia embarazo negativo pensar en causas estructurales considerar la metrorragia difuncional nuevamente al ginecólogo y ojo con los pacientes que tengan algún factor que las va a hacer sangrar más de la cuenta y por último para ir terminando este video si uno trabaja en un sistema que cree en la medicina de urgencia manejado por médicos de urgencia el paciente no existe ante los ojos del especialista hasta que el especialista en medicina de urgencia se lo muestra y eso para nosotros es muy bueno pero es una gran responsabilidad porque si yo incorporo un interconsultor muy temprano o muy tarde los resultados para la paciente pueden que no sean óptimos no porque sea malo y no lo hacen a propósito tampoco especialmente con los ginecólogos que a veces tenemos una relación media tensa pero si yo lo incorporo muy temprano con poca información probablemente el ginecólogo me va a pedir más información y más información que demora tiempo porque le insisto tenemos una beta cuantitativa se demora por lo menos una hora o una hora y media que si yo estoy sospechando que tengo un ectópico con líquido libre intradominal no puedo esperar una hora y media que esté la beta para que el ginecólogo baje a ver al paciente tengo que involucrarlo cuando tenga la evidencia suficiente como para decirle mira sabes que tiene un ectópico y si bien desde el punto de vista académico puede que no sea lo correcto porque no lo es yo en una paciente de esa característica llevarle a escáner y encontrarme con una masa anexial con líquido libre con signos de sangrado y hacer el diagnóstico de embarazo ectópico complicado via escáner que no es lo que los libros deberían los libros dicen que deberíamos hacer la vida debería ser a través del ginecólogo o una ectópica transveginal pero bueno a veces hay que buscar estos atajos siempre y cuando sean en el mejor interés del paciente ¿ya? por lo tanto la pregunta de cuándo involucrar al ginecólogo creo yo que la respuesta más sincera que les puedo dar y que me he hecho es cuando no sea demasiado tarde ¿ya? o sea está bien juntar la información necesaria está bien tratar de armar un caso redondito para que el ginecólogo tome las decisiones que tenga que tomar pero no esperar más allá de la cuenta ¿ya? no irse con una paciente a escáner por ejemplo que está fracamente inestable que esa paciente no debería de escáner debería ir a pabellón es quizá el momento de involucrar al ginecólogo y entrar en conflicto si es que el otro no quiere venir o no quiere evaluarla o quiere más información etcétera o sea es como decirle viejo en esta paciente no esta paciente necesita ahora si tú me quieres pescar bien si no me quieres pescar bueno yo no la puedo operar ¿ya? pero aquí sí quizás vale la pena dar la pelea ¿ya? que no sea demasiado tarde por evitar esa confrontación no nos vayamos con pacientes cáner con la paciente que sabemos que está sangrando y que está hipotensa y que sangran y sangran harto y sangran rápido ¿ya? por lo tanto esos dos litros de inicio pueden rápidamente transformarse en tres y en tres y medio y una paciente que está tranquila finalmente hacer un paro segunda noche como rágico ¿ya? por lo tanto ojo con eso como me gusta verlo que lo pueden encontrar Barça lo pueden encontrar desubicado todo lo que quieran pero habitualmente es el ginecólogo el que se lleva el copillas crédito cuando las cosas andan bien ¿ya? ojo que habitualmente cuando las cosas andan mal también es el ginecólogo el que culpa pero cuando las cosas andan bien pese a que hubo que empujarlo pese a que hubo que hacer un esfuerzo extra para poder presentarle a esa paciente y hacer lo que nosotros creemos que era correcto finalmente si las cosas andan bien el ginecólogo queda como comida en la estrella pero creo que nuestra relación con la paciente ginecológica debería ser esta ¿ya? debemos estar ahí siempre ahí velando por varias cosas velando por qué se hagan las cosas que tienen que hacerse velando por qué la información le llegue de manera adecuada a la paciente y que la paciente logre entenderla y sepa qué es lo que pasó y qué es lo que va a pasar y hacia dónde va a ir ¿ya? no puede ser que una paciente que quedó citada a un control de beta 48 horas no tenga idea por qué ¿ya? o una paciente que no sé pues encontraron 12.000 de beta y en la eco tenía solamente un saco gestacional y está sospechando un huevo en embriorado no es posible que la paciente no entienda qué significa eso ¿ya? o que no entienda quién es lo que sus tratantes están pensando y creo yo que es una manera de que tenemos nosotros de aportar al manejo de la paciente ginecológica le insisto los ginecólogos no son los malos los ginecólogos están sobrevendidos tienen una vida compleja están de llamada 24-7 los que se dedican a la obstetricia a diferencia de nosotros ven solamente pacientes de este tipo ¿ya? por lo tanto las pacientes que vemos nosotros es un público bien sesgado porque son las pacientes que probablemente están más complicadas la gran mayoría de los pacientes que ven ellos son efectivamente mujeres que no tienen nada y que o están asustadas o están angustiadas etcétera pero lo que no logran entender a veces es que la población del servicio de urgencia es un poco distinta porque la población seleccionada es una población que con mayor probabilidad si va a tener patología orgánica y con mayor probabilidad pueden tener efectos adversos importantes ¿qué es lo que hemos discutido en este video? primero que la metrorragia es un sangrado como cualquier otro hay que enfrentarlo como cualquier paciente que sangra hay que ir a cerrar la llave esa es la medida terapéutica más importante a través del desgrado y como todo paciente que sangra tenemos que evaluar si existen signos clínicos o laboratorio de shock segundo dolor abdominal mujer negra fértil metrorragia eso es un embarazo hasta demostrar lo contrario la segunda pregunta que viene de la mano es ¿es un embarazo ectópico o es un embarazo intruterino? mis esfuerzos deben estar enfocados en confirmar la presencia de un embarazo intruterino tercero dolor abdominal metrorragia mujer embarazo negativo pasamos a causas estructurales disfuncional metrorragia disfuncional el ginecólogo nos tiene que ayudar aquí y ojo con los pacientes que tienen algún factor que les va a hacer sangrar más de la cuenta y por último el ginecólogo debe evaluar a estas pacientes lo que eso no significa que nosotros somos un anexo o que somos una ayuda ¿no? deberíamos realmente tomarnos en serio estas pacientes y ser o sea una evaluación en equipo ¿ya? pero de verdad en equipo y hay que ser un mea culpa también en el que muchas veces no somos capaces de trabajar nosotros mismos en equipo ¿ya? ¿cuándo involucra al ginecólogo? cuando tenga la información necesaria para hacer lo que yo creo que es correcto que haga siempre y cuando no sea demasiado tarde ¿ya? hay que buscar ese equilibrio tenemos que velar por la seguridad de la paciente ginecológica en nuestro servicio de urgencia adulto bueno amigos esperamos que les haya sido de utilidad nos vemos en la próxima ocasión un abrazo chau